Yo quiero saber por qué todo el mundo quiere ver tu final Yo quiero saber por qué todo el mundo no anda Buscando la verdad Nadie quiere ayudarte, solo quieren destruirte Nunca quieren escucharte, solo quieren confundirte No te lleven de lo que dicen que es el mundo En lo que está acabando, el sol sigue brillando No te lleven de lo que dicen que es el mundo Son unos mentirosos, solo quieren meterte miedo Me siguen dando vueltas, sigo soñando en el mundo En lo que está acabando, sigo viviendo, sigo luchando Sigue pa'lante, no tires pa'l atrás Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue pa'lante, no tires pa'l atrás Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue pa'lante y triunfará Yo quiero saber por qué todo el mundo está dormido En el mundo Yo quiero saber por qué todo el mundo quiere verte fracasar Nunca quieren enseñarte, solo quieren controlarte Nunca quieren prepararte, solo quieren engañarte No te lleven de lo que dicen que es el mundo En lo que está acabando, el sol sigue brillando No te lleven de lo que dicen que es el mundo Son unos mentirosos, solo quieren perderte miedo Me siguen dando vueltas, sigo soñando en el mundo En lo que está acabando, sigo viviendo, sigo luchando Sigue pa'lante, no tires pa'l atrás Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue pa'lante y triunfará Sigue pa'lante, sigue pa'lante No tengas miedo Y no tengas miedo Sigue pa'lante, no mires pa'l atrás Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue pa'lante, no mires pa'l Ark Sigue pa'lante, no tengas miedo Sigue triunfando, sigue adelante Sigue, sigue, sigue pa'lante Y triunfara Sigue pa'lante Y triunfara Sigue, 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 sigue pa'lante